La luna llena, se refleja en tus ojos, me confunde a quien mirar Tu hielo tan fresa, yo el vato raro, pero el único que se acerca a hablar Y es que tengo mil historias, te las puedo contar No tienes novio y yo sin novia, ahí te la voy a dejar Y es que tengo mil historias, te las puedo contar No tienes novio y yo sin novia, ahí te la voy a dejar Cuando te vi se me paró, el corazón, no me crees pero soy distinto al montón Te había visto en Insta, una amiga te mencionó, le dije wey porfa presenta Pero creo que no lo vio, pero me aviento yo, como si no importara Total, solo acercarme a ti es mejor que quedarme a hacer nada ¿Qué pasaría si en serio esto pasara? Igual y si nos caemos bien, igual y no pasa nada Soy un vato raro, nena yo lo sé No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Pero distinto a los que tú conoces La luna llena, se refleja en tus ojos, me confunde a quien mirar Tu hielo tan fresa, yo el vato raro, pero el único que se acerca a hablar Y es que tengo mil historias, te las puedo contar No tienes novio y yo sin novia, ahí te la voy a dejar Si nunca has bailado mami te invito a bailar Si nunca has besado lo podemos arreglar Ya sé que soy medio raro pero te va a gustar Suéltate el pelo y déjate llevar Cuando quieras nos vemos Súbete a la nave, apaga tu teléfono y desaparecemos Te llevo a la luna o dime qué hacemos Pero nos vemos Hace el intento, vente conmigo, luego veremos Capas si nos queremos La luna llena, se refleja en tus ojos, me confunde a quien mirar Tu hielo tan fresa, yo el vato raro, pero el único que se acerca a hablar Y es que tengo mil historias, te las puedo contar No tienes novio y yo sin novia, ahí te la voy a dejar Y es que tengo mil historias, te las puedo contar No tienes novio y yo sin novia, ahí te la voy a dejar La luna llena, se refleja en tus ojos, me confunde a quien mirar Tu hielo tan fresa, yo el vato raro, pero el único que se acerca a hablar La luna, se refleja en tus ojos, me confunde a quien mirar